¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Leyendas Arceus y nada gente, vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, ¿vale? Que bueno, habíamos hecho alguna misióncilla secundaria y demás después de hacerlo del Pokémon ese, el Electrode, entonces nada, vamos a seguir y a ver qué pasa hoy, que hay que avanzar la historia y terminar al menos los Pokémon estos. Así que sin más, vamos allá y a ver qué pasa. Vamos a la misión principal. Es aquí arriba la misión principal. Tundra, Albagente. Y así ya de paso lo desbloqueamos todo. Tundra, Albagente. Habíamos mejorado el Turrón también un montón. Madre mía, como rimo. Te lo hago vacilón. Vale, perdón, perdón. Ha llegado hace un frío que hiela, ¿eh? Muy poca gente viene hasta aquí. A lo sumo, Taua trae de cuando en cuando a grupos de la edición de artesanía para recoger materiales. Bueno, nosotros tenemos que ir allá donde haya Pokémon. Avalu se encuentra en la arena del glaciar, que está al fondo de este camino. Tengo la sospecha de que esta encomienda va a ser extremadamente peligrosa. No hagas oídos sordos a lo que te cuenten a damas y nácaras y no corras riesgos innecesarios. ¿Qué es lo que hay, bro? Hola, Ragnar. Hace fresco, ¿no es así? Debes de estar helándote. No, para nada. Casi hasta tengo calor. Ve preparándote si vamos a ir a buscar a mi maestro, que ahí donde se encuentra el frío es mucho más intenso. Creo que nuestras diferencias van más allá del hecho de que seamos de clanes diferentes. No creo que consiga entenderte nunca. Ni aunque ese falso Gran Sino al que veneráis en vuestro clan os diese todo el tiempo del mundo. Hasta que no abras los ojos y entiendas que el Gran Sino nos dio el espacio y no el tiempo, no podremos entendernos. Sí, claro, lo que tú digas. Volvamos al tema que nos ocupa. ¿Dónde vamos? Mi maestro Rauko estará en su lugar habitual. ¿Y ese lugar cuál es? Si puede saberse. ¿Tú qué crees? Si antes has dicho que era un lugar más frío como este, solo puede tratarse del Tempa Novalug. Sabrá él dónde es. Por supuesto, por supuesto. Va, lo que hay que aguantar. Vamos, Ragnar. Sí, eso. Vete sin nosotros. ¿Quién diría que tu Gran Sino es el dueño del tiempo? Con las prisas que lleva siempre. Ragnar, ve la Tempa Novalug cuando puedas, ¿de acuerdo? Me gustaría explorar, pero vamos a ir directo a eso. Snorunt. Se salió el cabrón, ¿eh? Ahí es un para, si lo puedo. ¡Qué cabrón! ¿Dónde está el noro, mira? Ahí está. Vale, ahí está ¡Capturadini, bro! Esto es lo que necesitamos para la misión ¿Puede ser? A ver ¿Tenías que descender? ¡Jongelnoru! Hostia, que hay ahí un paso Es Naurun de mi vida ¡Se piro, bro! Peaje de la grieta Hay que pagar peaje, gente Por cierto, ¿sabes lo que sería interesante? ¿Qué es esto? A ver, donde hay que ir es aquí Vale Vale, por el momento creo que vamos bien Vale, dos bermites de estos Redoble de tambor Este es el pasaje El pasaje de la muerte Yo creo que tengo una duda ¿Tendremos al final algún Pokémon que use vuelo, tío? Yo creo que no, ¿verdad? A Baner y lo tenemos Ah, pues sí Eh, suinú Ahí está Ahí está Suinú Atrapado Y piglos Ah, con tu madre ¿Vas a enfrentarte a mí? A ver si no lo mato, Luna Ah, coño Pues aguanta, eh Pero es que lo capturaremos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Como dijo Maradona Que la sigan chupando Está durmiendo ese No se va, eh No, pues a ti te voy a derrotar, bro Movimiento dominado Bien, bien Mineral cortante Eso es lo que necesitamos Para la misión esta, ¿no? No es Marunto Va, seguimos, eh Ya estoy viendo que nos vamos a liar aquí Pila Hostia Algo ha sonado aquí arriba, eh La verdad que pensé que lo iba a hacer Si vamos a Atrapar, eh Tenías que descender Joder, bro No quiero entrar, eh No se está viendo No se está viendo, creo El cabronazo Te voy a meter un bolazo ¿Quieres venir a por mí? Pues no paso Te voy a reventar y partir al medio Cabronazo Vamos a entrar, tenemos uno Vale, a ver Estamos yendo para el lado que no ves Para aquí la misión Ya habrá tiempo de capturar más y hacer más Vale, este también lo tenemos Así que vamos a pasar Anda, mira Hemos pillado un objeto perdido de alguien Coño, pues aquí sale uno diferente Hombre, me lo voy a capturar, eh Vamos a andar envueltas A ver, ¿qué les pasa a estos? Bien, hemos Hemos aquí finalmente en mitad de ninguna parte No sé qué agradecer más Si el elor en los huesos o en estas vistas tan acogedoras A damas, deberías mostrar más respeto por mi estimado maestro y guardián Dabalug Es hora de presentarse Y yo soy Rauko Uno de los guardianes del clan Perla Y tú eres de ser Ragnar del equipo Galaxia Tengo una pregunta para ti Dime, ¿por qué has venido a intentar calmar a Dabalug? Está enfurecido Contéstame a esto entonces ¿Qué hay de malo en que esté enfurecido? Podría provocar una luz Contéstame a esto entonces Sin tener en cuenta la encomienda de tu superior ¿Qué crees tú que debes hacer? Debo calmarlo Pero el señor de la nieve no ha causado molestia alguna ni a persona ni a Pokémon Maestro, cálmese Cierto es que por ahora no ha causado estragos Pero es nuestro deber asegurarnos de que todos puedan Pueden vivir en paz y sin miedo a que tan colosal Pokémon ataque en cualquier momento Algo de razón hay en tus palabras Si vamos a permitir que este muchacho intervenga Primero he de ponerlo a prueba Debo comprobar de primera mano cómo te manejas en un combate con Pokémon Como quieras Mis músculos están duros como el propio hielo ¿Crees que podrás con ellos? ¿Crees que podrás con ellos? ¿Qué cabrón? Pensaos con triturar todo, bro Venga, cómeme la polla, anda ¡Cómeme la polla ya! ¡Me cago en Dios! Están siempre igual, tío ¿Qué puta manía tienen, bro? No sé a quién sacar No hay igual, en realidad Te voy a hacer así Te voy a hacer a la mierda Si he gastado triplosión de primera Me lo fundo como nada Espléndido, espléndido Has pulverizado mis músculos de hielo Eh, vosotros, le doy mi aprobación Gracias, maestro Entiendo que el chico Suscite dudas al haber caído del cielo Pero yo tengo plena confianza en él Si quieres tranquilizar a Baru Te hará falta conseguir hielo eterno Cuando lo hayas hecho Dirígete al altar señorial Para conseguir hielo eterno Vas a tener que volar Y nadie mejor que Braviari para ello En resumen Ve a buscar a una chica llamada Wasabi Hágate resúmenes Y no nos hagas perder el tiempo Cuéntale las cosas Sin que te tenga que preguntar nada Anda Baruja es un señor del gran perla ¿Por qué tengo que ser yo El que le explique todo? En fin El hielo eterno Que tanto te gusta Que le gusta a Baruja Solo se encuentra En lo más alto De estos enormes bloques de hielo Que ves aquí Como te puedes imaginar Ni el liser Ni nosotros Somos capaces de llegar hasta ahí Así que Ir volando es la única opción Y con eso Mi clan puede ayudarte Mi maestro una vez escaló Uno de estos bloques de hielo Y se quedó a tan solo Dos metros de la cima ¿No es increíble? Volviendo al tema Wasabi Digamos que va por libre Supongo que la forma más fácil De dar con ella Es ir al templo Punta Nevada ¿Eh? Wasabi Mis poderes me han dicho Que estabais buscando Vamos a jugar al pilla pilla ¿Vale? Vosotros la lleváis A ver si podéis atraparme Si que va por libre Si ¿Cómo vamos a pillarla? Es toda por ella Yo he de seguir entrenándome Yo me llamo Wasabi Cantaba de conocerte Ragnar Igualmente He oído hablar mucho de ti ¿Sabes? Dicen que eres Muy pero que muy fuerte Seguro que jugar contigo Es divertidísimo ¿Quieres la ayuda de Braviary Para intentar calmar a Balooja? Que sí Por mí vale Pero antes vas a tener que pillarme Vamos Braviary Va por culo va a dar esta jamba Bien, bien Hostia, este es el Cheto, bro Nichts He oído hablar No Con Islam No No Sin Ning A esta le gusta jugar. Ay, mi arma. Ragnar, pero si ya estás aquí, me has alcanzado, sí, sí. ¿O será que me he dejado pillar? ¿Tú qué crees? ¿Y será verdad que tengo poderes? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Solo yo sé si es verdad o no. Ahora vamos a jugar al pilla... pilla hasta el Templo Punta Negra, ¿vale? Te prometo que ya es la última. ¿Me lo estoy pasando bien jugando contigo o me estoy aburriendo? ¿Tú qué crees? Vamos, Braviary. El que no se lo está pasando bien soy yo. Básicamente porque me estás haciendo perder el tiempo. A ver, es para conseguir el Espiritón. Vamos a flipar. Luego nos matamos, tío. Tiene que haber un Hounder, ¿sabes? Vamos. 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 ¡Una piedra hielo! Uy, el nidler ese que había ahí Otro nidler ahí Aquí hay una petición He venido a ayudar Con el nuevo campamento base Pero ¿dónde está Easy de la división de construcción? Le dije que quedásemos al pie de la cascada De la tundra alba Pero no hay ni rastro de él No suele perderse a menudo Así que estoy un poco preocupado ¿Te importaría ir a buscarlo? ¿Será aquí? ¿Había que romper esta roca o alguna mierda así? ¿En dónde hay un día? ¿Había que romper esta roca? ¡Vejora! 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 Vale, vamos a intentar buscar a este, anda A ver si ponemos aquí la esta A ver si ponemos aquí la esta Oye tú, de la división de investigación Me habrías visto por aquí a Cuneo, de la división de artesanía Me dijo que quedásemos al pie de la cascada Y aquí estoy, pero de él no hay ni rastro ¿Qué? ¿Que está al otro lado? Pues menos mal que me has encontrado Porque se me habrían congelado hasta las pestañas esperando Más me vale darme prisa e ir con él Que tenemos un campamento base que montar ¿Qué frío hace? Madre mía ¿Cómo se las apañan en el clan Perla para sobrevivir aquí? Gracias por encontrar a AC Ya podemos empezar a montar el campamento base Yo pensé que eras la misma persona, no os voy a engañar Campamento base montado, pásate cuando quieras A pesar del frío extremo hay Pokémon que no solo viven Sino que prosperan en la zona ¿Será que tienen una capa de grasa bajo la piel que los aísla? O quizá algún otro secreto Buu, hace tanto frío que no siento los dedos Así no hay quien trabaje Pero yo quiero subir de rango Debo entrar en calor como sea para retomar mi labor ¿Podría accederme un Pokémon de tipo fuego capaz de controlar las llamas de la hoguera? Así podría estar más calentito A ver, chinchar ni de coña, bro Bulpis, Magmar Me da un Magmar Gracias a tu Pokémon han calentado el cuerpo a la perfección Venga, manos a la obra Aunque con este calorcito tan agradable Noto que se me cierran un poco los párpados Ah, no estaba durmiendo Vamos a hacer ahora cosillas Y esto lo que voy a hacer es dejarlas Ahí está eso Estas creo que son las de misión Mirar el crocante de este Vale, a ver A esta necesitamos dos Si tan solo Choy amplías la oferta de artículos del bazar También podríamos venderlos aquí En fin Me gustaría descansar Lleva un ratito Este es un ratito Este es yo Es un ratito Un ratito Un ratito Un ratito A que tengo problemas de dios de tristema. No es la altura. Este es uno de estos. Un Pokémon Carada aquí, tío. Barney Rosa también, tío. Bueno, ya está, no hay miedo. ¿No? Nada. Ah, está, no. ¡El Nissel! Me suspira ese cabrón Otro barco, tío Estos me van a seguir toda la vida Uno de los dos, tío Vale, bien Y esto No sé si se os gira este cabrón Venga, va No era aquel Bien, bien Bronzón Dos Tres Qué cabrón Venga, va a estos dos caraculos no quieren entrar por nada ¡Freda! ¡Freda! ¡Por fin, bro! ¡Joder, lo que ha costado! Por el momento vamos a dejarlo por aquí Hemos atrapado unos cuantos Y hemos hecho unas cuantas cosillas Así que no está mal el día Así que nada, gente Esto es todo por hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo Así que nada Ya sabéis que si os ha gustado, comentáis, compartidós, suscribís Agradezco un montonazo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!